Presidente, bueno, se acerca la campaña de FINA y el banco tiene una batería de herramientas para el productor. Sí, va a ser muy interesante la línea que hemos sacado para este año. Empieza el primero de mayo, no es que puedan ir hoy a sacarla a la sucursal. Tenemos un convenio con el Ministerio de Agroindustria de la Nación, que nos van a dar un subsidio de tasa. Así que vamos a llegar con tasa a baldar, pero por abajo de la baldar, más o menos a baldar menos 3. Eso hoy es 16,10%. Así que es una linda tasa en pesos, porque es por abajo del curso de la inflación hoy. Ojalá quede por arriba la inflación cuando estemos hacia el segundo semestre, porque sí que va bajando la inflación. Hay un reclamo de la gente, de los productores del sudoeste, que no hay línea de crédito específicamente para el sudoeste, que es una comarca delimitada. ¿Es así? ¿Es así? Existe ese reclamo, es cierto. El reclamo sí que sí. Existe ese reclamo. Mirá, en buena medida cuando esta línea de fina para el trigo, cuando ve donde se coloca, se coloca mucho acá, ¿no? Pero, o se va a colocar el pronóstico, porque es muy atractiva. El planteo está, no es fácil porque las experiencias en la Argentina, cuando establece diferencias por regiones, son que a veces las vaquitas o los camiones viajan de un lado para el otro. Entonces, le tenés un poquito de miedo esa, ¿no? De que vos, cualquier cosa que da más barato en una región, en el fondo aparezca un pícaro y la colocaste en rojas o en venado tuerto, ¿no? Bueno, pero la siembra es siembra. Es de física el lugar. Pero bueno, bueno, es complicado. Y después, donde voy, digamos, casi que no hay intendencia, donde no me planteen que ese lugar es distinto, que es especial y que por qué no le saco una tasa muy particular. Me acuerdo, por ejemplo, la gente de la zona de Luján, no sé qué ruta la une con el San Andrés de Gile, Navarro, bueno, quieren tasa para Navarro, La Cera, Marcos Paz, y es complicado, ¿no? Yo lo que creo es que hoy somos competitivos y, de hecho, el sector agropecolio ha respondido muy bien a nuestras tasas y nuestros productos, porque pasamos de 20.000 millones de pesos de préstamos en el 2015 a 34.000 millones de pesos el año pasado. Así que es un crecimiento como del 65%. Y este año, nuestra meta es 40.000 millones de pesos, pero estoy seguro que nos vamos a quedar recontra cortos por lo bien que viene enero y febrero, donde estamos al doble del año pasado, en toda la gama agropecuaria y agroindustrial. Así que me parece que cambió el clima, que el productor que antes tenía mucho recelo y miedo en tomar un préstamo, hoy se anima, y que la novedad incluso es que se está animando en dólares, que tenemos tasas también muy competitivas, algunas del 2%, del 4%. Así que toquen la puerta acá del Banco de Provincia, toquen el timbre, porque estamos para prestar. ¿Leasing y la posibilidad de generar nuevos Warren? Mira, el Warren se está hablando mucho, porque me han preguntado en los últimos 10 días, varias veces. Estamos viendo cómo se rehabilita, cómo se resucita. Así que estamos abiertos a eso. El leasing lo tenemos, tenemos Provincia Leasing. A menudo, a veces el propio banco tiene líneas más baratas que la del leasing. Así que yo diría que pidan hablar con el gerente de Acá en Tres Arroyos o cualquier otra sucursal de la provincia, en toda la provincia, y hablen y vean el caso. Porque estamos prestando y nuestra voluntad de prestar, está para eso el banco, ¿no? El banco tiene una mirada de banco público, de apoyar la producción y sobre todo el valor agregado y avanzar hacia la calidad, todo lo que sea planteo de tecnificarse, meter tecnología, meter maquinaria para tener mejor berrindes o mejor sustentabilidad ambiental. Nos interesa respaldarlo. Hablando de prestar, hay productores que no tienen acceso porque no pueden entrar al banco. ¿Se puede hacer algún estudio en especial de ellos? ¿Por problemas de carpeta? ¿Por el pasado? Sí. Bueno, pero todo prescribe, ¿no? Pasa el tiempo. No, esos temas duran X tiempo. Así que en la vida perseverar... ¿Y tradura el productor ese tiempo? No, no, en la vida perseverar paga. Y mucho, el hombre del campo es un hombre perseverante, así que... Mirá, acá lo más importante es que las tasas se están bajando y los plazos se están estirando. Entonces, el que antes iba, calculaba, le resultaba muy caro y el monto que le daban era muy bajo, hoy le da mucho mejor esa cuenta. Entonces, veamos la parte positiva. El sector agropecuario ha decidido volver a capitalizarse, ha decidido reinvertir. Ayer lo pidió el presidente de la Nación, pero está sucediendo. Porque lo vemos en las estadísticas de venta de maquinaria agrícola que está despegando o de pick-ups, ¿no? Ya que hablaste de venta de maquinaria agrícola y de pick-up, balance de expo agro. Bueno, fue un boom total, ¿no? Bueno, tuvimos que regular la cantidad de gente que entraba al Banco de la Provincia, así como controlando la cola, como si fuera una sucursal el día de pago de jubilado, parecía. Por la cantidad de gente que entró, hemos levantado presolicitudes de crédito de más de 3.000 millones de pesos, muchas de ellas, 60% más o menos en dólares. Me encontré con gente acá del sudoeste que me dijo, ah, me escuché que va la fiesta del trigo, nos vemos allá. O sea, me encontré con gente de acá que había ido para allá y en relación al año pasado tuvimos un movimiento, no sé, 4 o 5 veces más. Impresionante fue. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.